Hola, buenos días. Hoy vengo a recuperar un poco los deberes que tengo pendientes con vosotros, que es hablar sobre los módulos de prana que estamos haciendo en este segundo curso del curso de profesores de yoga. Tengo pendiente hablar de tres módulos, entre ellos un retiro. Así que me he hecho una especie de chuleta aquí delante de mí en el ordenador para que no se me despiste nada. Y de alguna manera también hago un poco de repaso, porque todas las experiencias que estamos teniendo en este segundo curso son de profundización prácticamente. Bueno, y estamos trabajando más con los bandas y con las limpiezas, con los crillas. Entonces, bueno, algunas experiencias peculiares. Os voy contando de módulo en módulo en base a los que tengo pendientes, ¿vale? Tengo pendientes desde el módulo 3. El módulo 3 fue en noviembre, a mitad de noviembre. Y profundizamos en Antar Mouna. Antar Mouna es un trabajo de... de hecho se le denomina la meditación del silencio interior. Y tiene unas seis fases entre... bueno, haces primero una toma de conciencia corporal, la colocas a postura y vas sintiendo las sensaciones. Luego hay una siguiente fase en la que tomas conciencia del exterior, de los sonidos, de las sensaciones que puedas sentir, que puedas tener. Luego de una conciencia interior de lo que sucede dentro de ti a nivel sensorial y a nivel mental. La actividad de la mente, vendrán pensamientos, cosas así. Y te tienes que encargar de ir dejándolos ir, ir dejándolos ir hasta que la mente no tenga necesidad de seguir pensando. Es un proceso, ¿no? Vas simplemente observando lo que sucede en tu mente y vas dejando que se vayan los pensamientos. Luego hay una creación consciente de pensamientos y eliminación consciente de pensamientos. Creación y eliminación consciente de pensamientos. Tomar consciencia de esos elementos, de esos pensamientos, perdón, y eliminarlos conscientemente. O sea, empezar a tener tú el mando de lo que sucede en tu mente, ¿no? Luego observar el silencio que aparece. Es un silencio de la mente. No hay interior del cuerpo de sonidos, sino es un silencio de ausencia de pensamientos. Ese es el Antarmo 1. Bueno, seguimos con el módulo 3. Trabajamos con los yoga sutras de Patanjali, con el doctor Rafael Santamaría, un crack. Y terminamos con el último capítulo, con Kaivalya Pada. Un capítulo donde se nos explica los frutos de la meditación, del yoga correctamente realizado, los logros, ¿no? Más que los frutos son los logros, los éxitos que obtienes siendo un yogui ya según Patanjali, ¿no? Como siempre, todas las clases de Rafael son una maravilla. Así que bueno, yo te recomendaría que incluso fueras alguno de sus talleres, alguno de sus cursos, porque es mucho conocimiento. Y es un conocimiento que aunque aparentemente no tienes la sensación de que se aplica en el día a día, lo cierto es que estás constantemente aplicándolos, estás viviendo con los yoga sutras de Patanjali y no eres consciente. Entonces, si uno quiere profundizar en yoga, esta es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que debe estudiar los yoga sutras de Patanjali. ¿Qué más? Seguimos profundizando en yoga nidra. Yoga nidra es una meditación que se hace acostados en el suelo. Es una meditación guiada. Hay un instructor o un profesor que va haciendo un recorrido, una toma de conciencia corporal, recitas un sankalpa, lo haces al principio y al final, y luego por el medio hay una serie de fases, ¿no? El objetivo de los yoga nidras es hacer una meditación consciente. Es muy difícil, ¿no? Dormirse. Lo normal es que te acabas pegando en el suelo, ¿eh? Alguna cabezada que otra. Pero, ¿qué más cositas decimos en ese módulo? Hicimos asanas avanzadas de tumbado boca abajo y tumbado boca arriba. Aparentemente las asanas tumbadas boca abajo y tumbadas boca arriba no dan la sensación de que sean complicadas. Pero sí, sí. No es que sean complicadas, es que son intensas. La profundización en asanas... Mola mucho. ¿Qué os voy a decir? Que me gusta el yoga. ¿Qué os voy a decir? La sensación que tiene una ya no es de logro, es de avance. De cada vez que te acomodas en la postura en un nuevo nivel de progreso, la mente desaparece. Ese es el éxito, el silencio y la observación hacen lo mismo, así que la profundización en cualquier cosa está genial. Profundizamos también en pranayamas. Al menos, bueno, empezamos a trabajar con la profundización de pranayamas. También hablamos o trabajamos con los mudras. Hablamos sobre mudras físicos de las manos exteriores y mudras internos de la lengua y de los bandas. Alguno de ellos es un mudra también. Bien, hablamos, bueno, el domingo ya vinimos en ayunas, porque empezamos con antarma una, los cinco tibetanos, y añadimos el sexto tibetano, que es, bueno, para mí es como, es uno de los bandas, es Uyuyabanda, es el sexto tibetano. Trabajamos con los cinco y le añadimos el sexto. Hicimos una práctica de asanas avanzadas y pranayamas vitalizantes y repasamos las asanas avanzadas, el antarma una, las fases de antarma una y los cinco tibetanos de nuevo. Los repasos básicamente son prácticas. Y lo que pasa es que son prácticas no como sesiones, sino como clases, de modo que se habla mucho, se ajustan, se explican cosas. Y terminamos la jornada y el módulo con la meditación Osho Gurishankar. Esa meditación es muy bonita porque es una meditación de cuatro etapas, de unos 15 minutos aproximadamente cada una. Lo que haces en la primera fase es retener el aire lleno y retener el aire en vacío. Y durante 15 minutos aproximadamente estás expandiendo mucho la caja torácica, llenándola mucho de aire y sosteniendo para oxigenar mucho el cuerpo. Y al exhalar haces la parte opuesta o contraria para equilibrar el CO2 en sangre. Sacas todo el aire y mantienes la exhalación, el vacío en los pulmones para que aumente el CO2 en sangre durante también un tiempo, el que sea cómodo para ti pero sostenido. La segunda etapa es una respiración normal, pero es una mirada suave a algo, a un objeto, le llaman una vela o a un objeto que está delante de ti. Y mantienes durante otros 15, 10, 15 minutos la mirada acomodada, tranquila en ese objeto. En la tercera fase te levantas sobre la esterilla, cierras los ojos y dejas que el cuerpo se exprese. Un movimiento suave, elegante, orgánico en base a una música te vas dejando llevar. No hay que pensar los movimientos, simplemente te dejas llevar por la música, es parecido al reajuste vital. Pero durante 10-15 minutos estás en esta fase tras los ejercicios respiratorios y los ejercicios de observación de trataka. Y la cuarta etapa son otros 10-15 minutos echados en el suelo dejando que toda la práctica que has hecho se integre en el organismo y en la conciencia. Las dinámicas de meditaciones activas son para que la mente no entienda lo que estás haciendo con el cuerpo y al final deje de participar y desaparezca. No deja de ser un desarrollo de tema de conciencia y de dejar que el testigo de esa conciencia que observa todo emerja y se desarrolle, coger la práctica. En fin, este fue el tercer módulo del curso de profesores de yoga en prana del segundo año. Estamos hablando del segundo año, que es el curso que estoy haciendo ahora. Conclusiones al tercer módulo, que las semanas avanzadas son muy interesantes porque te retan, retan a la mente, retan al cuerpo. Y luego cualquier profundización que hagamos en pranayamas, en yoga nidra, hacen las experiencias no solamente un poquito más duraderas tal vez, sino más interiorizantes. Estamos evolucionando más rápido o aprendiendo más rápido o practicando mucho más el desapego al cuerpo, el desapego a la mente. Así que se remueven muchas cosas internas, tal vez más rápidamente que si estuvieras en el primer año. En el primer año se remueven cosas, hay muchas limpiezas, pero en este segundo año es más sutil, destilas más. Es como si al haberse quitado las primeras capas de creencias, de limitaciones, de prejuicios, de miedos, encontraras cosas mucho más profundas. Así que ahí está la profundización. En fin, en el próximo vídeo hablaré sobre el módulo del retiro de otoño, como llamamos en el curso. Y en el siguiente vídeo os hablaré sobre el último módulo que hemos dado en enero. El retiro fue en diciembre y en enero hicimos el último módulo también de profundización. Bueno, os voy contando. Suscríbete para no perderte una. Y si no, bueno, pues hasta el próximo vídeo. See you soon. ¡Suscríbete al canal!